Volvemos al aire a través de EXA-FM y qué calidad de invitado, Fran. Qué nivel, qué nivel, caramba. Tenemos aquí a un artista 360 hoy con nosotros en la caminera, Luis Arturo. ¡Sí! Bienvenido, Luis. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí con ustedes, ya listísimo para platicar un ratito. Oye, te hemos visto en cualquier cantidad de áreas del medio, pero en este momento vienes a promocionar una canción. Exactamente, exactamente. Mi más reciente, Sencillo, Inseparables, es una canción nueva. Es un género nuevo para mí, la verdad. Pues yo venía de cantar pop y pues ahora me incursioné a todo el movimiento de los Correos. Que es algo que me tiene muy contento porque es lo que yo escucho en mi día a día. O sea, estoy bañándome, estoy en el carro hoy con los audífonos y yo escucho Correos. Entonces, la verdad es que me siento muy, muy feliz de poder interpretar este género. Oye, aquí veo Luis, Fran, en la hoja que nos mandan con la información de nuestros invitados. Que, por cierto, nosotros además investigamos durante el día sobre ustedes, ¿no? Para conocerlos más. Pero aquí en la hoja dice, es un trap tumbado. Además de... ¿Qué es un trap? Así, descríbeme, yo como un tío que soy, ¿qué tipo de... es un ritmo? ¿Qué es trap? Bueno, el trap tumbado es literal... Trap es el género del trap. Es como un rap, pero pues un poquito actualizado, ¿no? Por así decirlo. Como más sucio, ¿qué? No sé si decirlo sucio. Como más seco, ¿no? Como mabe y... Claro, claro. Como mabe y... Y pues obviamente se le agregan las guitarras, se le agrega el toroloche, charchetas, trombón, la armonía con la guitarra, se le agrega todo, lo cual... ¿La charcheta también se le agrega? Sí, todo, todo, todo. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 ese es otro. No, no, no. Charcheta, sí, así. Sí, charcheta, charcheta. Mira, yo ando de preguntón hoy, la neta. Sí, no, hombre, y se vale, se vale, o sea, vamos a dejar duras. ¿Qué es la charcheta? La charcheta es como, por decirlo, es como una trompeta, pero en vez de ir hacia adelante va para arriba y es el que hace pim, piripim, pim, piripim, pim, 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 pim. Va para arriba la charcheta. Ok. Y de repente un tema como estos, ¿cómo se empieza a desarrollar? ¿A través de qué instrumento? ¿O de repente es una melodía que puede empezar tarareada? ¿Cómo surge una canción así? Es muy diferente, ¿no? O sea, puede empezar tarareada o puedes también empezar pues con, siempre, ¿no? Un círculo de acordes, la verdad. Pero nosotros hicimos esta canción y primero dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Queremos hacer esta canción, ¿cómo? Y dijimos, vamos a hacer una canción que sea corta, que a la gente le duela, que la gente esté dolida con esa canción. Y pues así fue como empezó este proceso de hacer esta canción y pues ahí se fue ocurriendo. Fomos cuatro personas las que la hicimos, Some, Jonah, mi papá y yo, los que compusimos esta canción. Oye, ¿y de qué habla? Porque me imagino que tiene que ver con alguna relación, quizás, con alguna fractura, alguna situación en donde no querías separarte, te sentías inseparable y al final, pues no me imagino, me imagino más bien que, pues que se, que terminó mal, digamos. Sí, esta canción justo habla de cómo acabas de cortar con tu pareja. Uf. Y la mierda, o sea, no quieres verla más nunca en tu vida. La neta, sí, 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 ha pasado, ha pasado. Sí, son muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces esta canción justo es para eso, ¿no? Esos que están dolidos y que ya no quieren ver a esa persona y que de verdad la o***, o sea, ya no la quieren ver. Y que estás como en ese momentito de, pues, estoy sufriendo, pero como que rico, ¿no? O sea, ya que estoy sufriendo le va a sacar jugo a cómo estoy sufriendo y me voy a poner una guarapeta espantosa. No, esa canción es que tú las disfrutas, ¿no? Que las cantas así con todo el sentimiento y tú, mira, todo el daño que me hiciste. Oye, pero tú eres muy joven, Luis Arturo, ¿te han roto el corazón? ¿Ese corazón tan noble que tienes, que se ve? No, la neta, no, la neta, no, no me ha tocado, no he tenido novia aún, así se las pongo, entonces. Ah, ¿en serio? En serio, esperemos no llegue pronto ese desamor, pero pues, ya sé que algún punto de mi vida va a llegar, ¿verdad? ¿Y por qué no has tenido novia? Yo ya te preguntó en este, ¿por qué eres muy exigente? A lo mejor no has encontrado a alguien a quien quieras darle todo tu tiempo, tu amor. Pues yo creo que nomás no ha llegado la indicada, más que nada, ¿verdad? Porque, a ver, no es que, diga, como que yo ande buscando el amor por todos lados, yo, si llega, llega, si no, pues también está bien. Pero sí te das tus besos con alguien. Sí, eso sí. Sí, eso sí, Fran, porque. Ya, 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 o sea, es que también, ¿qué es el amor? Ah, mira, ahí está la pregunta. No, 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 sé que eso se come o qué. Exacto. Oye, y ahorita estás en un momento de tu carrera en el que me imagino que estás explorando áreas creativas, ¿crees que te volvamos a ver próximamente en la pantalla? Pues esperemos que sí, ¿no? Hace poco tuve la participación de mi primer serie en una plataforma digital, lo cual me tiene muy, muy contento. Estuvimos top 1 global en Netflix, lo cual me tiene súper, súper emocionado y me tiene súper feliz. De repente llega a estar también en el top 5 de la semana, del día, de todo, la la verdad que es una serie que la gente está disfrutando mucho y pues obviamente seguimos haciendo castings pues para que la gente pueda disfrutar pronto de más proyectos actuales que son varios los que tenemos por ahí. Oye, y ahorita ¿cómo es hacer un casting? Porque bueno, yo ya soy un señor, ¿no? Si se note a través de la radio. No, porque además te queda como la mesa y te tapas. No, pues es que está súper bien pensada la cabina, o sea me veo muy atlético, de hecho mira, si me... Ay, me veo más atlético todavía. Es que brazos, dice la gente. Pero, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Ella se me olvidó lo de cómo es el proceso de un casting. Ah, sí, sí. Porque yo que soy un señor panzón y que ya se me olvidan las cosas antes te ibas y te formabas ahí en una casa en la Colonia Roma a que te inspeccionaran así como si fueras una suerte de objeto. Perfiles te decían y todo. Exacto, exacto. ¿Y ahora cómo es? ¿Cómo es ahora hacer un casting? Ahorita ya los haces en línea. ¿Qué? Era en línea, una filota así. Sí, sí, sí. Virtual. Ah, ya, ya, ya. Por Zoom. Sí, no, es muy extraño porque ahí me llegó a tocar que tuve que ir a los castings y justo, ¿no? Te llegas al C y te vas a formar, ¿no? Ya estás esperando tu turno. Y ahorita ya, con todo esto de la pandemia, cambió un poquito porque te mandan tu escena y te dicen, este casting me lo tienes que mandar para tal día. Y ya, ah, bueno, te grabas, tu self-tape, haces tus escenas, dices, hola, yo soy Luis Arturo, tengo tantos años y estos son mis perfiles, pam, pam. Y lo mismo, ¿no? De siempre, pero ahora lo mandas a la, ya sea, una, dos semanas más o menos, te dicen, oye, nos gustó mucho, ven a callback y ahí ahora sí ya vas presencial. Ah, el callback sí ya es en persona, entonces. Es el callback, normalmente ya es en persona o, pues, cuando son así, que cuatro castings son dos en línea y, pues, los otros dos, pues, ya presenciales. Oye, ¿y te ayuda alguien para hacer tu casting? ¿Alguien de tu familia? ¿Tus papás te ayudan ahí a acomodar la cámara? Mi papá graba y mi mamá me da la réplica. Ok, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y alguien de tus papás se dedicó a este, al medio, este, mi papá la música, mi papá se dedica a la música, entonces, la verdad que he tenido un apoyo muy, muy bonito por parte de él. Oye, y además tú comenzaste en Badabun, ¿verdad? Lo que estoy viendo. Tú eres de Tijuana. Sí, yo soy originario de Ensenada, Baja California. De Ensenada. De Ensenada, Baja California. Viví dos años en Tijuana, la verdad que me encantó, fue algo muy bonito. Tuve la oportunidad de estar ahí en Badabun, más o menos. Ah, poquito. Ajá, fue poquito. La verdad que me ayudaron a crecer muchísimo en redes sociales y la verdad que es algo con lo que siempre voy a estar muy agradecido. Sí, sí, sí. Uf, y es que ya Badabun ya, ya, este, me hace querer preguntar chisme, ¿eh? No, no, yo no puedo ver ningún chisme ahí en Badabun. No, no, no. Te tocó tranquilo, Badabun. A mí, a ver, a diferencia de muchos compas allá que tuvieron mala experiencia, yo la verdad que muy bien, todos me acobijaron muy chido y pues no tengo, yo la verdad que no tengo ninguna queja, la verdad. ¿Y cómo te ves a futuro como artista, digamos, consolidándote en la música, tal vez, o persiguiendo una carrera cinematográfica porque tienes todas las herramientas para perfilarte de ese lado? Gracias, gracias. O tal vez es algo que ni siquiera tienes claro y te estás dejando llevar. Pues mira, yo la verdad que ojalá que en unos cuantos años podamos estar, que la gente conozca más mi música, podamos estar haciendo conciertos masivos, algo así, bien, bien chido. La verdad que es un sueño que tengo y pues esperemos que próximamente se pueda cumplir y también pues más proyectos actuales porque yo, la música y la actuación son los dos amores de mi vida. Entonces, pues esperemos que pronto se puedan cumplir todos esos sueños. Oye, ¿y en el género de corridos? ¿Quién te gusta? ¿Qué escuchas? ¿Vas en tu coche y qué pones? Yo en mi coche voy y escucho, pues a todo, ¿no? Nata, peso, junior. Yo soy bien dolido, mucho juniorache. Yo soy bien dolido, el sad boy. Me gusta mucho Gavito también, Oscar Maidón también. Ah, claro, el maestro Gavito que da unas críticas ahí en la academia feroces. Todos los domingos en la academia. Ah, no, ese es López Gavito. López Gavito. Este es Gavito Ballesteros, creo. Ah, ok. Ah, también un saludo. Sí, sí, pero también. Al compagabo. Y debe de dar buenas críticas también. Seguro, seguro. Sí, seguro. ¿Y has tenido algún contacto con alguno de ellos o no? Pues no, la verdad que no. Esperemos pronto, ¿no? Ya que tienen follow por el Insta, un rollo así, estaría muy, muy padre. Ojalá pronto tengan la oportunidad de conocerlos porque son personas muy, muy chidas. Que se ve que son muy buenas personas. Oye, Luis, se rumora que no te gusta la ensalada. No, ¿cómo crees? No le gusta la ensalada. No, ¿cómo crees? Lo leí en sus datos curiosos. ¿En serio? Datos curiosos en internet. Luis Arturo, no le gusta la ensalada. A ver, tenemos más datos curiosos. Sí, a ver. A ver, echas otro. No, yo me encanta la ensalada, César. Sí. Toma. Sí, machín. Que además es de allá, de Baja California, se sabe. Ah, claro, sí, de Tijuana. A ver, otro dato que tengas tú, Frank. A ver. A ver, tenemos otro dato que dice Google acerca de Luis Arturo. Le encanta jugar Grand Theft Auto V. Sí, me encanta. Esto es cierto. Sí, me encanta. Ok, ¿esto no es un mito? Verdad. Ok, tenemos otro dato, por ejemplo, que Star Wars es de sus series favoritas y su película favorita es la número 3. ¡Eh, muy bien! Bueno, mira, eso sí. Se atinó Google, machín, eh. No, sí, Star Wars es mi saga favorita y la 3 para mí es la mejor, la que más te tiene picado y la que más acción tiene. Pero, ¿la 3 en el orden que salieron o la 3, eh? O la tercera, la tercera de la precuela. La tercera de la precuela. La venganza, la venganza de los Sith. Ah, el episodio 3. Ah, perfecto. Órale, guau. Sí, sí, sí. Y está siguiendo ahorita el universo cinematográfico de Star Wars. Ahorita no. Ahorita no, ya. Ya, ya después de que me dieron el último, ya me dieron The Rise of Skywalker, lo único, lo único bueno que han sacado fue Azoka y el Mandalorian, ya. Veo que eres muy entusiasta de Star Wars. Como fan de Star Wars, ¿qué crees que le haga falta a la franquicia para volver a enamorar al público? No sé, ya la regaron mucho. Ya la regaron demasiado los de Disney. De plano ya. De plano ya, o sea. ¿Tú qué piensas, Franco? Déjenlo ir. No, pues es que, bueno, si hay un poco esta fatiga, ¿no? Esta fatiga del público por las últimas series, sobre todo. Yo creo que debería volver al cine, así ya bien acabado, ¿no? Sí, sí, sí. Una película bien en el amor. Sí, sí, sí. Por ejemplo, obvio que no había sido muy buena serie, pero la verdad que ya no me he enamorado de otra como lo hice de Mandalorian, como me enamoré de las precuelas de la saga, ¿no? La 4, 5 y 6. No ha llegado a algo que me enamore tal como lo que me hizo enamorarme de Star Wars. Ok. Oye, hablando de enamoramiento, eres un enamorado de los tenis, se rumora, que te gustan y tienes una amplia colección. ¿Cuántos pares de tenis tienes en tu casa? Pares, ahorita tengo como unos 10, 11, como unos 14, 15 pares. Sí, 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 ahí tengo varios pares. ¿Y cuál es el par que más aprecias tú? Ahorita el que más, son dos lados que más cariño le tengo ahorita, que son unos Don Chunky Donkey, que es una colaboración de Nike con esta, ah, con Ben & Jerry, los helados de allá, y unos, este, Jordan 1 por off-white. Ok. Sí, sí. Son los que más cariño le tengo ahorita. Y, y de repente, coleccionando este tipo de, de artículos, eh, ¿qué haces? Si compras, no sé, de repente se te antoja otro, compras otro y, 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 y desechas, por decirlo así, o te deshaces de alguno, o, o tienes tan cuidado de tu colección que dices, no, para comprarme los zapatos tienen que ser los zapatos. No, yo la dudo mucho para comprar zapatos, la verdad. Soy muy, me tienen que gustar mucho para en realidad comprarlos, la verdad. O sea, no soy de que voy y digo, ah, dos pares de una y luego ya los tres días digo, venga, tú ya no me gustas. Ya todos dobladotes. Sí, todos doblados. Yo la verdad que soy muy selectivo para comprar tenis y, pues, creo que se me ayuda a mantener mi, mi colección chida. Digamos que, eh, tu sueldo, eh, es, es en lo que te gastas en tenis. En perfumes también. Ah, en perfumes también. ¡Wow! Ahorita, ¿cuál recomiendas? Porque, neta, ahorita huelo a... Sí, uno que vendan por galón. Así como del Costco, debe haber unos bidones, ¿no? No, uno que te recomiende para el calor, para el día a día, algo de Gio profundo. Muy bueno, muy bueno. Eso me gusta, eh, profundo. O sea, se ve que no es profundo, es profundo. Es profundo, no, profundo. Versátil, guay de Yves Saint Laurent. Ah, bueno. El Eau de Parfum. Y uno más... Eau de Parfum. Es que eso suena bien aquí. Es francés, ¿no? Sí, suena como francés. Suena bien acá. Y de noche, Stronger With You Intensely. ¿De noche? Ah, de noche también. O sea, hay un perfume de noche y uno de día. No, guau. Guau, tenía estos años cuando me enteré. Cuando uno es apresurado en los perfumes, tiene un perfume para el día, uno para la noche, uno para el frío y uno para cualquier ocasión. De verdad, al frío también te pones uno diferente. Sí, los para el frío son más dulces. Más dulces, claro. Como tú, Luis. Dulce como tú. Guau, estamos aprendiendo mucho en esta entrevista, ¿no? Sí, pero ya basta, Fran. De aprender, de aprender, ya. Ya, ya estuvo bueno. Llegó el momento de esta sección, Fran. Exactamente, una sección que me atrevería a decir la sección más famosa de la radio. Dios. A nivel continente, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos escuchamos en varios países. Una sección que incluso tiene su intro y esta dice así. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Sección que consta de un cofre de preguntas súper trascendentales aquí en La Caminera. Muy bien. Sí, sí. Hoy con nosotros... Y un sacapuntas también por cualquier cosa. Un sacapuntas por si las ve. Sí, exacto. Y mira, 10 pesitos. Ay, mira, órale. Siguen ahí, ¿eh? Ahí siguen, ¿no? Desde la semana pasada. Sí, mira, pasaron la prueba todos. Sí, nadie se los llevó. Felicidades. No hay nada más en esta producción. Hoy con nosotros en La Caminera, Luis Arturo. ¡Sí! ¡Sí! Y nos vamos a atrever a hacer una de estas preguntas súper trascendentales. Sí, sí se ve trascendental. Sí, sí se ve trascendental. Es un papelito de alta trascendencia. Es cierto que tuviste una controversia por una coreografía. ¡Ay, caos! Ah, sí. Es que, a ver, no fue controversia, sino que más bien la regué en plena Televisión Nacional diciendo una marca a lo desgraciado. O sea, íbamos... Era mi segundo baile en Las Estrellas Bailan. En el programa hoy, en la mañana. En el programa hoy, ahí estuvimos. Que bailaste con Anamilia. Exactamente. Ahí estuvimos con ella y era justo mi segundo baile. Íbamos a bailar una canción de... Un reggaetón o algo así. Y salimos y yo ese día iba muy cansado. Ajá. Y yo llevaba haciendo la broma en el... No sé si pueden decir marcas aquí, ¿verdad? Porque no la voy a regar también. Sí. A ver, pues sí. Iba yo diciendo todo el rato en la... Por ahí, así como que... Oigan, voy a tomarme un Red Bull ahorita. Y esa no. Ah, no. La multa. La multa. Y ya, pues, dije a Televisión Nacional me preguntan y grito ahora eso. Oye, ¿cómo se sienten? Yo... No, bien activo. Ahorita me conoces como 50 Red Bulls. ¡Bum! Y esa fue más que nada la controversia. No, o sea, no fue mucho así de que nos equivocamos en un baile o así, sino que esa controversia fue que... Ah, metiste un golazo ahí. Terminé metiendo un golazo por accidente. Bueno, 50 golazos. Si fueron 50 Red Bulls. Sí. Sí, o sea, no fue tanto así como que me había equivocado en el baile. Afortunadamente, nunca me tocó. Oye, y en un caso como estos, ¿qué pasa? ¿Te sancionan de alguna manera en un programa así o...? Tienes que rezar porque no te multen. Ah, ok. Tienes que rezar por los que de ventas no digan multa. Claro, o que los vayas a comprometer con otro cliente o lo que sea. Sí, no, pero afortunadamente pues no pasa mayor. Ay, qué bueno. ¿Y cómo te trataron ahí en hoy? La verdad que muy bonita. ¿Ahí estaba Tania Rincón? Ahí estaba Tania. Tania Rincón es nuestra compañera de aquí de la Japón. Allá anda en París. Se fue a París. Sí, sí, sí. Hasta creo que hay pregunta de Tania y todo ahorita para ti, ¿eh? Sí, directamente desde París. Desde Ajan. Wow, ahorita traerá su perfume de día o de noche. Creo que ya es de madrugada. El de madrugada ya. Es el de dormir. Ah, wow. Perfume de dormir. Uf, wow. Oye, Luis, a ver, ¿vamos a escuchar la pregunta de Tania? Todavía no. Vamos primero con la mía. Tania, por favor, espérate, Tania. Ya, espérate. Ya, Tania, aguántate ahí. Es muy cara la larga distancia, por favor. Ahí anda Tania en el cuarto esperando entrar al aire. A ver, la pregunta, Luis, ¿qué opinas de tu excontricante, Agustín, que está ahí en la casa de los famosos? El Agus, el Agus. Yo lo quiero mucho al Agus. ¿Qué opino de él? Es una gran persona. Le echó muchísimas ganas para el baile. La verdad que tuve mucha oportunidad de conocerlo más a fondo como persona en el reality. La verdad que es una persona a todo dar que yo aprecio muchísimo, la verdad. Me cae muy, muy bien. ¿Bailó con camisa o algo? Porque en la casa de los famosos no le he visto una perra camisa en toda la casa de los famosos. Es lo que ha de ser mucho calor ahí en la casa. Yo creo que sí. No prende el aire acondicionado. No, tampoco es como que le haya visto mucho la camisa yo en el reality, ¿verdad? Andaba igual. Igual que en la casa de los famosos. En el baile sí le veía camisa, ¿verdad? Pero yo de repente llegaba ahí a los salones de ensayo y estaba así el güey, así. ¿Qué es su camisa? ¿Cómo le gusta enseñar el pecho? Ah, el que puede, puede. Pues sí. ¿Cómo quisiera yo quitarme la camisa? Ah, quítatela, Fran. Pero nadie más. Estás joven, quítatela. Siguiente pregunta súper trascendental para Luis Arturo. Menciona si alguna vez has ido a un concierto que no te gustó. Uh. Bueno, es que en un festival de música pues hay muchos artistas y pues no te gustan. A mí yo me decepcionó. En sí el show que lo vi, creo que era por el momento que ya estaba todo cansado, pero Fercho no me encantó. O sea, no me encantó el show. No sé, faltaba algo. Pero la verdad que digo, las canciones, pues si te las sabes, te encantan, ¿no? Sobre todo. Yo no me sabía muchas, creo que eso también puede afectar. Entonces creo que es alguien de que no me sabía todas las canciones de Fate, pero pues no me encantó, la verdad. Pero no estuvo mal, estuvo muy bueno. Oye, y hablando de uno que sí te haya encantado el concierto más padre al que haya sido. Sí. Todavía sí. Sí, sí, dije padre. Más padre. ¿No? ¿Tú no has dicho esa palabra alguna vez? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, está bien padre. Yo como soy de Baja California y yo está bien. Está bien perrón. Al más padre, casi. Lo que digas es tú, bien paique. Neta, salí y dije, no manches, que paique. Yo creo que en 2022 el Palacio de los Deportes que fue hoy era Maluma. ¡Uy! Un show increíble. La verdad que yo soy muy admirador de Maluma y me gusta muchísimo y me hace todas las canciones. Entonces, es un show que disfruté bastante y la verdad que la producción estaba muy, muy buena. Ese fue un concierto que disfruté bastante. Ay, estaría padre ir, la verdad. ¿A ver a Maluma? Sí. No, sí. Pretty boy. Oye, siguiente pregunta, Luis. Esta, continuamos con personajes que están allá dentro de la Casa de los Famosos. Ok. Porque son, hablar de la Casa de los Famosos ahorita, hoy en día, nos da clips. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Nos da views. ¡Es de Marcelo! Sí, dile, dile. Ya no digas cosas feas, ¿eh? Ahí está. ¿No le quieres decir algo, Fran? Este, no. No, 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 no. No, no, mejor no. Luis, ¿alguna vez? Este además trae su chismecillo. Este, cuéntanos si tú exagera, ¿eh? ¿Alguna vez saliste con Brigitte Bozzo? No, no salí con Brigitte. No, pues yo era menor cuando estaba en el reality. Ah, no. No, yo tenía 17. Ahorita ya con 18, pues no sé, ¿verdad? Pero yo cuando estaba en el reality, pues no, ni quiero pelar. Pero no, no, nunca te echó jitos, ni tú ahí. No, 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 no. Yo a Brigitte la quiero mucho. Y la verdad que le tengo muchísimo cariño. Es hermosa. Brigitte es hermosa. Admiro su belleza, claro que sí. Pero no, nunca, nunca pasó a Mayor. ¿Y estás viendo la casa de los famosos? Porque le está, le está yendo bien, la verdad, Brigitte. Sí, sí, sí. Es que es una persona muy linda. Es, es Brigitte es muy, muy noble y por eso creo que se ha ganado el corazón de todos, la verdad. Es muy, muy noble. De nuestras favoritas, Fran. Sí, la verdad es que sí. Porque los que creíamos que les iba a ir bien, no manches, nos están decepcionando. Es que ellos también creían. También. Ellos también creían que les... No hay que creer. No, es la bronca. Cero expectativas. La moraleja no crea. No crea. Bueno, siguiente pregunta, súper trascendental para Luis Arturo. Órale, es cierto que, está súper trascendental. A ver, a ver. Es cierto que Alison Mía te bajó un integrante de Los Picos. ¿Qué? 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 Ese chisme. No, 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 no. No, Alison, yo la quiero mucho. De repente sí hizo el chisme de que, no, le estoy queriendo bajar a Luigi, pero no. Alison es hermosa, eso sí lo tengo que decir. Alison, te amo. Pero, no, 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 yo nunca, Alison nunca me cambió por nadie. Alison y yo siempre hemos tenido una relación muy bonita de amistad, pero pues se hizo ahí porque, no sé por qué se hizo, porque hice como tres TikToks y siempre que hacemos TikToks con ella piensan que ya se la estoy bajando a Luigi. Ah, ya, ya entendí. Como que no había entendido el chismajo. como que se hace, hay como un, creo que también como un, a Luigi y cada que hago TikToks con ella pues piensan que yo me estoy me entrometiendo, pero Alison es hermosa. Bueno, pero todo eso ya es una telaraña mental de la gente luego en TikTok, ¿no? Los shipeos y todas estas cosas. No, está cañón, uno nomás quiere ir de compa y ya le andan ahí, le andan bajando a Luigi. Oye, pero con Luigi te llevas de los picos o no? Sí, 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 son buenos compas míos, la verdad que me llevo muy bien con ellos, son a todo dar y yo les tengo muchísimo respeto, ahorita están triunfando mis compitas los picos. Saludos. Eso. Las picos que están bien picudos, no manches. A ver, siguiente pregunta para Luis Arturo. Te digo que, te digo que seguimos con la casa de los famosos. ¿Cómo crees? Oh, damn. Seguimos con la casa de los famosos porque eso es lo que va, este, jale ahorita. Y lo que nosotros queremos es reproducciones y volvernos virales, Luis. Obvio, obvio, ya te voy volviendo, lo entiendo, sí. Oye, ¿quién crees que va a ganar la casa de los famosos? Bufos. Es una pregunta muy difícil. O sea, mira, cuando recién empezó yo te hubiera dicho Adrián, te hubiera dicho Ricardo Peralta, pero ahorita la neta que ya no sé, ya no sé, digo, brillo. Eran tus favoritos ellos dos al principio. Sí, 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 pero pues que ya está muy funable Adrián Marcelo, ¿no? Nos ven todos los comentarios muy fuera de lugar. Y Ricardo, pues no sé, o sea, no estoy tan actualizado, no es como que estoy ahí viendo el 24-7 y yo veo por TikTok, pero no sé, me gustaría que gane Brie, Brie la verdad que la quiero muchísimo. No, y bajito la mano, si hay gente que conoces ahí dentro, pues te enteras, ¿no? Sí, obvio, pues yo sigo a Brie, sigo a Agustín y pues por ellos mismos me estoy enterando, me salen clips de Brigitte en TikTok y todo. Uf, y en tu caso particular entrarías, si no a la Casa de los Famosos, a un reality del estilo? Pues estaría bueno, por ejemplo, ahorita en las estrellas Bailan, pues fue a fin de cuentas en reality, ¿no? Estábamos ahí, y era que estuvo muy chido, así algo que, no sé, un reality que me ayude, que no, que me deje un aprendizaje, por ejemplo, para mí las estrellas fue un gran aprendizaje, pues porque tiene que ver mucho, ¿no? Con la música, con la actuación, Interpretar y todo esto, y pues bailar es algo que yo nunca había hecho y pues me dejó un aprendizaje muy bueno. Ojalá que si se diera la oportunidad de hacer otro reality, que fuera uno que me deje una enseñanza muy chida. Oye, entonces no bailabas antes de las estrellas Bailan en hoy. No, yo, 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 ya dejé de bailar, ya soy un palo otra vez, ¿verdad? O sea, ya no. No, pero pues yo antes de ahí no sabía, no sabía moverme, de plano. ¿Y qué crees que fue lo que, digo, lo digo porque hay mucha gente que no sabe bailar y luego es difícil atreverte a querer aprender a bailar? En tu caso, ¿qué fue eso que te ayudó de ser en tus propias palabras un palo y de repente un as del baile? Sinceramente, the greatest showman. Exacto, claro, claro. No, yo creo que literal lo que me ayudó fue que estaba día, todos los días de lunes a domingo bailando, que es más que nada la constancia, creo que, o sea, como si tú haces pesas, todos los días estás haciendo pesas, un día se te va a marcar el brazo, ¿verdad? Entonces, creo que era, era más que nada eso, ¿no? El hecho de que estar ahí constante, constante, constante y que viví de, o sea, mi vida fue el baile tres meses, creo que si no lograba bailar, pues algo tenía mayor, o sea, no era para mí, o sea. Muy bien, mi querido Luis, ahora sí es momento de que te lleven al baile con esta pregunta desde París, que tenemos a nuestra querida Tania Rincón. ¿A Tania? Ya cinco minutos conectada, ahí que ya está puntualizando, le acaben el saldo. No, pero lo vale, la entrevista lo vale. vamos a escuchar la pregunta. Es más, otro minuto, ¿cuál es tu sándwich favorito? Amigos de la Caminera, soy Tania Rincón y los saludo a la distancia, ya los estoy extrañando mucho, pero eso sí, me hago presente en estas preguntas súper trascendentales y mi querido Luis Arturo, me da mucho gusto saludarte, me encanta que estés ahí, que te traten bien, que te consientan, pero por lo pronto aquí te va esta pregunta. A ver. Será, es cierto, dicen por ahí que si te enamoraste de Anemilia en Las Estrellas Bailan en hoy, cuéntanos. Vamos a hablar de Luis Arturo. ¿Cómo crees? ¿Cómo es Tania de veras? ¿Y ya colgó? ¿Ya colgó? No, 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 la piedra y esconde la manga. Sí, bye. Ya se va a secar ustedes la papa caliente. No, mira, se hizo el rumor, se hizo el rumor de que Anemilia y yo traíamos algo, pero no, 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 Anemilia y yo se quedó 100% en lo profesional, de hecho, al día de hoy no he tenido contacto con ella, la verdad, terminamos el reality, ella se regresó a Mazatlán, yo me quedé aquí en Ciudad de México y ya, la verdad que fue una relación profesional muy chida, pues llegamos hasta la final, ¿no? Es algo muy, muy bonito, muy chido, pero hasta ahí, o sea, yo no me enamoré, ella no se enamoró de mí ni nada. No, no, si estaban te aceptando. ¿Qué tal? Estuvieron buenas, ¿no? Puro chismecito. Estuvo buena esa vez. Guau. Sí, la de Tania. Y la mandó de bien lejos, ¿no? Sí, sí. Oye, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la caminera. Invita a toda la gente para que escuchen tu sencillo Inseparables. Gracias a toda la gente, vayan a escuchar ya Inseparables, más reciente, sencillo, está disponible en todas las plataformas digitales y ahí para que lo metan a su playlist y pues lo escuchen en donde sea. Eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Arturo. Muchísimas gracias a ustedes y pues nos andaremos viendo muy pronto por aquí. Exacto, bienvenido. Y ahora nosotros vamos a escuchar música, ¿por qué no? Y vamos a bailar, a raspar así la suela un rato. ¿Todavía se dice así? No. A sacarle brillo. A sacarle brillo. Ahí está, punto medio. Ok, vamos a sacarle brillo al piso y regresamos a la caminera. Sí, señor.